¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy estoy para hacer una travesura, como ya lo leyeron en el título de este video. Hoy me voy a cortar el pez. Sí, ya lo tengo bien feo. Vean, vean esto, vean esto. Eso está horrible. Y yo ya estoy un poquito cansadita de estarme viendo esas puntas todas feas. Ya me hice un par de mascarillas con sábila, que es lo que siempre me he puesto en el pelo, pero esta vez como que no ha funcionado muy bien. Así es que el día de hoy lo que voy a hacer es me voy a cortar el pelito. No sé cómo vaya a quedar esto, no sé si va a ser un total fracaso o un éxito. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a agarrar es un peinecito, una liga para agarrarnos el pelo. Esto no es ningún tutorial para que usted vaya y se corte el pelo. Nada más les quiero mostrar cómo me sale a mí. Me lo quiero dejar largo, pero corto. Ya vamos a ver. Bueno, lo que voy a empezar haciendo es, me voy a empezar haciendo una cola. Me voy a comenzar todo el pelo para adelante. Todo, todo el pelo. Todo el pelo. Vean esto. Todo esto es lo que me están haciendo. Ay, qué horrible se ve. Ojalá que Angel no me vaya a regañar. Yo le dije a Angel que iba a hacer esto y él me dijo, Jenny, no lo vayas a hacer porque después va a salir, va a salir más caro el remedio que la enfermedad. O sea, que después iba a quedar con el pelo mucho más corto. Entonces, aquí es donde queda supuestamente esta cola. Entonces, aquí es donde uno va calculando qué tan largo y qué tan corto lo quiere. Yo tengo el pelo en B. Y supuestamente con este método de que todo el pelo te quede así para arriba, este pelo de acá. Se supone que con ese método te van a quedar como tipo capas o algo así. Bueno, me lo voy a cortar a la cuenta de tres, ¿ok? Estoy nerviosa. Me voy a cortar un poquito. No mucho porque si no. O quizás me voy a cortar todo esto. Todo esto me voy a cortar. Bueno, ahí está. A ver cómo me ve. ¡Oh! No se me ve tan... No se me ve tan pando. Sí. Sí, ¿verdad? Sí se me ve pando. No, pero yo creo que son las capas, por eso se me ve. No menos así. Pero se me ve. No se me ve tan pando, yo creo. No sé. No sé. No sé. No sé la verdad. Y supuestamente que para que no quede tan disparejo el asunto, vean cómo me quedó. Pero así me lo voy a dejar. No importa. Para que no quede... Para que no se vea tan disparejo, se supone que uno se lo tiene que como que entrezacar, pero de ladito. Dice la leyenda, ¿verdad? Sí. Me lo dejé espalda. Pero bueno, yo creo que ahí estamos. Ahora me lo voy a cortar. Me lo voy a cortar. Me lo voy a soltar. A ver. A ver, mujeres. Mujeres, pichachas. Vean. ¡Oh! Vean. ¿Miren? Ay, no ven. Pero vean cómo se me ve. No se me ve tan disparejo, la verdad. ¿O qué creen ustedes? Desde allá, ¿cómo se ve? Lo voy a hacer acá de lado. Uy, aquí sí se me ve como... Como mal cortado. Ay, no, Dios mío, qué miedo. Pero quizás, si se me lo corto. Acá. Y me lo corto, ya que estoy aquí con la tijera. Me lo voy a cortar. Yo me acuerdo que una vez mi hermana me cortó el pelo. Creo que fue una de las primeras veces que mi hermana me lo planchó. Me cortó el pelo. Pero, ¡oh, por Dios! Eso sí fue un total fracaso. Porque imagínense, yo tenía como 13 años y ahí estaba grande. Y ella se lleva muchos años más. Yo tenía 13 años y ella ya no era una muchacha grandota. Y me cortó el pelo, pero ese pelo me quedó súper horrible. Me voy a cortar el pelo. ¿Cómo se cortó el fleco? ¿Cómo se cortó el fleco? Lo que hice fue, vean, me agarré, me dividí el pelo de enfrente como en V o como en, sí, como en V, pero invertida. O como en triángulo, mejor dicho. Y me voy a agarrar este pelo de acá. Y lo que voy a hacer es, voy a enrollarme el pelo como de este lado, así. Un poquito menos. O sea, que no quede tan socadito, sino que quede como flojito. Es lo que estoy tratando de hacer. Y lo que voy a hacer es, voy a ir cortando de a poquito, pero no queremos cortar así, porque nos va a quedar recto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir cortando así, como para arriba. Vean. Ahí, ya se ve. Vean cómo se me ve el pelo de maltratada. ¡Gracias! Así nos lo dejamos, porque si le sigo metiendo tijeras, señora, me mocho hasta la raíz. Y no queremos eso, así es que lo que voy a hacer es para que no se me pase mucho pelo. Me lo voy a peinar así, y ahorita me voy a peinar el fleco. Me voy a traer la planchita. Y como la planchita arregla todo, ahorita nos vemos. Bueno, y ya que ando por acá, hablando de cabello, les quiero recomendar la mejor plancha del universo, que es esta bebé, es la Nano Titanium by Babyliss. Esta es la delgadita de una pulgada. Pero esta cosita es lo mejor del mundo para una mujer. Me la regaló Ángel, y la verdad es que así te plancha el pelo y no te lo revienta tanto. Si no fuera por esa planchita, la verdad, yo ya tuviera mi cabellito bien reventado y bien reventado. Bueno, más maltratado. La verdad es que mi cabello no está maltratado por la plancha, sino está maltratado por lo bien peligroso que me he hecho. Y calienta bien rápido también, esa es otra cosa, que se calienta bien rápido. ¿Sí ven? Un melo de... ¡Ay no, qué nervios! Y bueno amigas, este es el resultado final. No sé ustedes qué opinan, pero la verdad yo estoy bastante contenta con cómo me quedó. Hay partes en las que sí se me ve como que el tijerazo medio a todo lo que da, pero no se me ve tan disparejo, vean. Ahí se me ve que pues quedó al mismo nivel. Y el fleco, no estoy tan contenta con el fleco porque se me ve demasiado, demasiado. Creo que uno, me lo planché mal y dos, se me ve mucho cabello junto. Creo que si hubiera agarrado un poquito menos de pelo, me hubiera quedado perfecto. O no perfecto, pero me hubiera quedado mejor. Así que ustedes ya saben, para cortarse el fleco, lo que tienen que hacer es agarrarse, dejarse esta parte así como de V, invertida, como de triángulo, y enrollarse el pelo para el lado contrario que se lo hacen. Por ejemplo, yo me lo peino para este lado, entonces te lo enrollas para el lado contrario. Y ir cortando no recto, sino que para arriba, como para arriba. Y la verdad es que sí, no estoy tan... Uy, ahí sí se me ve. No estoy tan a disgusto con el resultado, pero me hubiera podido quedar mejor si hubiera agarrado un poquito menos de cabello. Pero me he ahorrado 15 dólares, porque para lo que me hago yo, que nada más las puntitas y el fleco, eso es lo que yo me voy a cortar al salón. Para haberme ahorrado ese dinero, la verdad es que, pues lo hice muy bien. A mí me gustó. A veces uno va al salón y al final no se lo dejan aún el pelo como uno quiere. Y aquí, pues si ya me lo arruiné, me lo arruiné. Y yo no me lo arruinó nadie más y no pagué para que me lo arruinara. Así es que, atrévanse. Si ustedes quieren cortarse el pelo, pásense la tijera, no pasa nada. El pelo vuelve a crecer, gracias a Dios. Así es que nos vemos a la próxima. Bye.